qué tal amigos les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido más o menos por los monumentos o los más emblemáticos de aquí de Guadalajara hoy ando en la virotera vamos a ver cómo nos va quería hacer este vídeo cuando estuvieran las luces prendidas pero lamentablemente como que se está quemando la primavera o no sé qué de dónde está saliendo tanto humo pero hay una densa neblina o denso humo pero aquí al fondo mira tenemos a la Minerva así que ahorita vamos a ver qué más nos topamos por ahí disculpen lo peinado pero venía en la bicicleta así que a veces no me la roban como la otra pero vamos a ver cómo nos va y después les platico así que vamos a darle mira aquí tenemos la glorieta de la estampida no sé por qué pero es la estampida checa cómo está el sol tapado por el humo y ahorita te va a enseñar los caballitos porque se llama la glorieta de la estampida aquí está avenida san francisco y lazaro cárdenas me disculpen si se mueve pero también voy jalando a la burra a la virotera checa esta es la glorieta de la estampida de hecho un dato curioso estos caballos estaban en el hospicio cabañas pero misteriosamente iban desapareciendo los caballos como son de bronce posiblemente los echaban al kilo posiblemente yo no dije nada pero aquí es la glorieta de la estampida y algo curioso que tenemos aquí es un majestuoso hotel checa tenemos la altura son doscientos cuatro metros de altura de altura cuarenta y dos pisos el costo por noche anda de mil quinientos a dos mil doscientos por ahí lo dijo el amigo demetrio jason o jackson así que si te quieres hospedar una noche en el hotel eso te cuesta pues mira aquí llegamos a los arcos del milenio un dato curioso de los arcos del milenio deberían haber sido seis pero pues por cuestiones políticas la obra ahí quedó se supone que le estaba pagando ayuntamiento del billete de del erario pero hubo quien dijo que hasta ahí entonces en el año del noventa y nueve se tenían que haber inaugurado porque son los arcos del milenio estamos esperando el 2000 aún hacen falta dos dos arcos pero como se lo dejaron a la que lo terminara quien lo quisiera terminar en la inversión la pues el billete por fuera los inversionistas que quisieran invertirle podían hacerlo pero no había querido terminar esta obra el material es puro acero y tiene una altura de cincuenta y dos metros y cruza por lázaro cárdenas y mariano otero hoy te me voy a acercar a ver si puedo ir más allá de la avenida mira de hecho a ver si se alcanzan a ver las bases donde van los otros arcos ah pues son estas ya las hicieron jardín pero aquí van los otros dos arcos y ahorita están como jardineras pero por acá se ven las varillas donde tenían que continuar toda la estructura así que esos son nuestros arcos del milenio seguimos esperando que la terminen ya estamos en el 2021 eran para festejar el 2000 el año 2000 creo que tenemos que esperar un tiempo más ahí está la pilotera pues mira llegamos aquí al puente matute remus este puente eso no no en honor en honor al arquitecto jorge matute remus quien fue quien movió un edificio en la parte del centro estando la gente trabajando en el mismo edificio eh y así lo movieron este puente cuenta con 930 metros casi el kilómetro de longitud tiene 26 metros de ancho del piso del piso allá se ve al piso al rodamiento son 7 metros de altura lo más alto que se ve aquí son como 45 metros y de pico a pico son 165 metros a eso se le llama vano este puentecito costó más de 55 millones de pesos nada más y pues obviamente está a un lado del hotel así que de hecho es una ruta eh obligada para todas las limusinas el día de fiesta así que las quinceañeras o los recién casados por aquí tienen que pasar por el puente atirantado matute remus y ahora vemos el puente por la parte de acá abajo empieza a iluminarse nada más que ya son las casi las nueve y no prenden bien las luces y yo quería verlo con luces pero ahí está de todos modos el puente el puente atirantado y ahora llegamos a los arcos de guadalajara de hecho estos arcos son estilo neoclásico tienen aproximadamente 15 metros de ancho en un principio nada más estaba la parte de las ventanitas hacia abajo ya después la parte de arriba le hicieron como mirador estos arcos se hicieron por ahí en 1942 en conmemoración del 400 aniversario de la ciudad de guadalajara y la parte de arriba que te digo que es el mirador esa le hicieron en 1959 y esta es la entrada principal en aquel entonces para los que venían de o por la carretera morelia pero aquí están los arcos de guadalajara chécale y aquí toda avenida vallarta así que aquí están nuestros arquitos mira amigo aquí es la rectoría y allá al fondo veremos al al templo las torres del expiatorio ahorita la vamos a ver de frente esta fue la primera universidad de guadalajara de guadalajara y ahí está la actual la universidad de guadalajara y ahí está de nuevo la rectoría pero ahora del lado de frente hoy en día se conoce como musa museo de arte pero ahí está y la vivienda y la rectoría y ahí está el museo de arte y en la rectoría Gracias por ver el video 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 Esos azulejos vienen del Tlaquepaque Gracias por ver el video Suscríbanse Tenemos que llegar a los mil suscriptores Ahí la llevamos, apenas llevamos 100 Pero tenemos que llegar a los mil suscriptores Un fuerte abrazo Y un cordial saludo para Eli Que me comparte mucho los videos Un abrazo Eli, te quiero Así que allá andamos Así que su amigo Lado Mochilero Le da las gracias Y nos vemos en la próxima aventura No sé dónde será Pero será en la próxima aventura Y nos vemos Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video